En la vida tenés dos opciones, hacer nada o demostrar de lo que sos capaz. Siempre habrá gente que te diga que no podés, pero es tu deber demostrarles lo contrario. Yo vine a quedarme con esto, papá. Que no puedo. Sentate y mira cómo lo hago. Un millón, la meta es un millón. Yo vengo desde abajo, nunca he sido del montón, yo soy de barrio. Yo nací pobre, pero muero millonario, mío millonario. Un millón, la meta es un millón. Yo vengo desde abajo, nunca he sido del montón, yo soy de barrio. Yo nací pobre, pero muero millonario, mío millonario. Amante de los dólares, de la buena vida y de los collares. Soy de un barrio pobre y la coronaré. Desde cero batallé, caí mil veces y me levanté Nadie me tumba, yo sigo de pie, por mis hijos me la juego Aprendí a caminar en juego, y si no es pa' negocios, llámame luego Y al mismo estoy que despego, los tengo haciéndose, los sigo Mañana quizá grabe condón, y me pego Un millón en cada cuenta de banco, no me estanco Donde pongo el ojo, va la bala al blanco Leal con los leales, yo soy franco, nadie me pone frenos cuando arranco Un millón, la mente es un millón Yo vengo desde abajo, nunca sigo del montón, yo soy de barrio Yo nací pobre, pero muero millonario, mío millonario Un millón, la mente es un millón Yo vengo desde abajo, nunca sigo del montón, yo soy de barrio Yo nací pobre, pero muero millonario, mío millonario Dímelo Henry, en Houston con las conexiones Manos sweet y andro pa' cerrarle el pico a los bocones Firme con los de cero, el combo de los mejores En mi barrio solo nacen ganadores Por eso no le bajamos, siempre controlamos Estamos subiendo como los precios del gran Siempre coronamos, los show los llenamos Ten cuidado a quien le das la mano So real, no fear, no me puedo confiar De frente contra quien sea, solo ante Dios de rodillas A mi familia le daría alegría Cuando choque el millón Y los ponga al día Un millón, la meta es un millón Yo vengo desde abajo, nunca he sido del montón Yo soy de barrio Yo nací pobre pero muero millonario Mío millonario Un millón, la meta es un millón Yo vengo desde abajo, nunca he sido del montón Yo soy de barrio Yo nací pobre pero muero millonario Mío millonario Yo en esto no ando solo En Ceiba tengo a padrino El f***ing crack Ha, 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 so beat Y en Tegucigalpa me responde Hey, bol de grit En San Pedro indica chaval Zyrom, Campbell Porque nosotros no andamos en modo movie Nosotros somos los dueños del cine Yo Eugenio Luis Fajardo Hey Henry El Golden Boss Golden Music Seek